Las exigencias de la responsabilidad social empresaria. La única forma de transmitir valores, la única forma de enseñar valores, la única forma de educar con valores a las generaciones que se van sumando en un proyecto y que van constituyendo la tradición de un país, es viviendo esos valores. No hay otra forma. Y vivir esos valores significa vivirlos todo el tiempo y en cada acto de nuestra vida. Vivir los valores significa hacer de los valores una especie de segunda piel. Ninguna persona se saca la piel en un determinado momento del día porque considera que ya no va a salir más y no se va a encontrar con otros. Ninguno llega a su casa cansado y se quita la piel. No podemos hacer eso porque, de alguna manera, nuestra piel es nuestro primer gran órgano de contacto, de contacto con el mundo, de contacto con las otras personas. Nos contiene, nos limita y también nos da una primera señal de identidad y de forma única. Yo creo que los valores deben ser incorporados como una segunda piel. No en el orden fisiológico, por supuesto, no en lo orgánico, pero sí en lo ético, sí en lo que hace a la espiritualidad de un cuerpo social, sí en lo que hace a la moralidad de un cuerpo social. Es decir, vivir con esos valores todo el tiempo y no solo cuando nos miran, sino también cuando estamos solos con nosotros mismos. En la medida en que las personas empiezan a vivir con los valores en los que creen, estos valores empiezan a impregnarse naturalmente en el entorno donde ellas se mueven. En primer lugar, se transmiten a los hijos. Muchas veces nosotros solemos ser quejosos de la ausencia de valores, solemos tropezar, y esto nos disgusta, con la ausencia de aquellos valores en los que nosotros creemos, puestos en el mundo. Salimos a veces a la vida y nos encontramos con que en la cotidianidad, en lo social, quizás no están funcionando con la fuerza con que nos gustaría encontrarlos. Y muchas veces eso nos desalienta. Sin embargo, yo creo que en la construcción de una nación, es importante recordar que un organismo y un país entero se parecen. Un organismo, me refiero, por ejemplo, al cuerpo humano. Mi cuerpo, el cuerpo de cada persona, el cuerpo de todos nosotros, no apareció primero como tal y después fue partido, digamos, en miles y miles y cientos de miles de células. Sino que empezó al revés. Primero una célula, a la que se sumó una segunda célula, y luego una tercera y una cuarta. fueron constituyendo un organismo, de un organismo unicelular, como era esa primera célula, a las diferentes células, hasta tomar la forma que finalmente el cuerpo de cada uno de nosotros tiene. Las células hacen al cuerpo, no es el cuerpo el que hace a las células. En una sociedad ocurre lo mismo. Un individuo solo no es una sociedad. Para que podamos hablar de sociedad tiene que haber al menos dos individuos. Dos individuos hacen una sociedad y cuando se van agregando, van dando forma a una sociedad cada vez más compleja, más rica en su diversidad, más extensa en sus alcances, en su influencia. Y así de la misma forma en que esa primera célula, la salud de esa primera célula, los contenidos de esa primera célula, de alguna manera van determinando al organismo, cada uno de nosotros, cuando nos convertimos en células de ese organismo que se llama nación, que se llama el país al que pertenecemos, la sociedad en la que vivimos, damos forma y damos existencia a eso. Lo conocimos hace años. Viaja con su moto varios kilómetros para llegar a su escuela en Huachichocán. Cuando lo conocimos tenía 11 alumnos. Él es de Santa Fe, pero se fue a Jujuy, es maestro, pero además es psicólogo, enfermero y hasta médico, amigo y hermano de sus 11 alumnos. Hace poco lo volvimos a ver. Ahora aumentó la cantidad de alumnos. Juan Carlos tiene 12. Lorenzo Colombres podría pedir traslado a otra escuela, pero seguramente se va a jubilar en su escuela de Huachichocán. Creo que él no sabe nada de nuestra campaña. No necesita de nuestra campaña para educar en valores. En él viven los valores. Y aunque sus 12 alumnos no lo sepan, a ellos los está educando sin discursos vacíos. Los está educando con el ejemplo. Lorenzo les está enseñando a sus alumnos que con valores en la vida siempre van a tener la segunda oportunidad para vencer cualquier obstáculo. Los valores siempre nos dan la segunda oportunidad para recuperarnos de las caídas que todos tenemos en algún momento de nuestras vidas y para volver a empezar soñar la segunda Argentina. Es, entonces, un sueño posible. Lo que podemos lograrlo Son nuestros sueños Los que nos llevan a hacerlo Creer para crear Ser mejores que ayer Mejorar para hacer crecer Nuestra Argentina Ahora es tiempo de comenzar Argentinos a dialogar Ahora es tiempo de respetar Tolerar y ayudar Tenemos la oportunidad De crecer y mejorar Creer para crear Ser mejores que ayer Mejorar para hacer crecer Nuestra Argentina Seamos protagonistas De la segunda Argentina Protagonistas 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 De una Argentina unida Seamos protagonistas De la segunda Argentina Protagonistas De una Argentina unida Protagonistas De una Argentina unida Si nos llevan a visitar De una Argentina unida Inseñor Enseñor Es que es el futuro Lo Enseñor